Estamos con Priscila Matisse y un tipo que la sostiene. Lucas, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que muy contento acá por los compañeros. Bueno, comienza una nueva etapa. Ya estás entrenando hace tiempo, pero se ha sumado un nombre enorme en la historia del boxeo al Team Matisse. Juan Martín Laitico Bococci. ¿Cómo te sentís vos con eso? Sí, la verdad que sí. Muy bien. Ya en la concentración anterior estuvimos laburando un poco, me estuvo hablando bien. La verdad que va a ser una ayuda muy grande para mí, para mi cabeza y para la cabeza del equipo. La verdad que es una ayuda bastante grande. Está Germán con el entrenador principal, Guti Barreri, por supuesto con el gran látigo. Así es, bueno. Guti, te preguntamos lo mismo que a Lucas. El látigo en la esquina con vos para entrenar a uno de los mejores boxeadores argentinos de los últimos tiempos. Bueno, eso gracias a él por aceptar la invitación de Mario Lano. Y lo pusimos de acuerdo con Lucas y todo el equipo. Bueno, hoy en día es una realidad que Juan esté con nosotros. ¿Y vos látigo en lo que tiene que ver con sumarte, nada menos, que a un equipo ganador como el de Lucas? Por supuesto que sí. Muy feliz de estar en el equipo de Lucas, muy feliz de integrarlo. El Guti es el que manda, pero acá es un equipo y acá el principal que tenemos que trabajar es por Lucas. Él es el que tiene que estar súper bien con todo, por eso el equipo tiene que estar unido. Y yo tengo años, muchos años de equipo porque he andado por todo el mundo con mi equipo y nunca lo cambié. Por eso sé lo que es trabajar en el equipo. Lucas, hay muchos fanáticos que te quieren bien, que quieren lo mejor para vos y que opinan respetablemente que tendrías que ir a trabajar a los Estados Unidos, concentrarte ahí como hizo el chino Maidana, de resultados realmente notables. Pero bueno, ¿qué podés decir vos de tener un equipo made in Argentina hecho aquí y trabajando en tu adoptiva Junín? Sí, la verdad que está bueno entrenar afuera y otras cosas, pero Maidana le ha ido muy bien, ha formado su equipo. La verdad que me pone muy contento y felicitarlo por la pelea que se le dio. Nada, cambia. A mí me gusta entrenar acá, acá en Junín, la verdad que me siento muy bien, muy cómodo. Y creo que podemos laburar bien como lo venimos demostrando. Creo que todas las veces que me he subido al ring he estado siempre bien puesto, bien entrenado y haciendo las cosas bien. Y en tus brazos hay una de las grandes razones por las cuales no te quieras ir mucho tiempo. Sí, nada, seguro. Si tengo que viajar, viajo. Ella sabe cómo es esto. Pero bueno, todo esto lo hago por ella y hay que seguir nada más. Germán, lo último con los entrenadores y ya vamos al corte. ¿Alguna preferencia? Primero, Guti, te lo pregunto a vos sobre el rival de 19 o 26 de abril para Lucas en Estados Unidos. Mientras Lucas esté bien, pelea con cualquiera. Es así. Yo no miro a ninguno. Solamente miro la aprobación física de él, la experiencia que ha agarrado y bueno, una vez que esté puesto él, con cualquiera podemos pelear. Lo mismo para vos, Lático. Y te sumo a cómo lo ves a Lucas ahora después de una pelea muy importante con García en este 2014. Bueno, mira, yo a Lucas lo miraba como boxeador, no como técnico. Y ahora, bueno, hay que empezar a mirarlo como técnico. Y entonces cuando vos lo mirás como técnico, ya ves otros puntos, buscas otros puntos, buscas qué es el error, cuál es la virtud tanto de él como del rival para trabajar sobre eso. Así me enseñaron a trabajar a mí, lo grande maestro que tuve. Entonces, bueno, creo que quiero regalarle, volcarle a Lucas la experiencia que tengo para que... Yo creo que es el mejor boxeador de la Argentina. Yo creo que es un boxeador completísimo. Y bueno, todo lo que yo pueda aportar va a ser siempre para bien. Muchas gracias a los dos. Gracias, Zurdo. Gracias, Cuti. Cerramos con Lucas. Te está escuchando el estadio. Te está viendo toda América a través de DirecTV Sports. Las palabras finales. La promesa que podés realizar para el año 2014. Sí, no, promesa no. Qué sé yo. Estoy laburando bien. Vamos a laburar bien para la próxima pelea que tengo. Así que muchas gracias a la gente de Junín que día a día me da su cariño acá cuando hay boxeo o en la calle. La verdad que muchas gracias. Y un saludo para la gente de Trelego, para toda mi familia. El aplauso para Lucas Matisse. Con ese aplauso cerramos este bloque y volvemos con Bonani en la pelea estelar frente al terrible Ríos.